¿Qué es la captura de una persona por extorsión? ¿Qué es la captura de una persona por extorsión? ¿Qué es la captura de una persona por extorsión? ¿Qué es la captura de una persona por extorsión? ¿Qué es la captura de una persona por extorsión? ¿Qué es la captura de una persona por extorsión? Muchas gracias.